Para que con mi compañera vengan con parte de mi casa Ahora vamos a ver en ese guaguacó Todo el mundo, ahora sí Mi guaguacó, mi guachito, mi guaguacó sabroso Mi guaguacó sabroso, que floreció de mi corazón muy en lobo Mi guaguacó, que bonito, mi guaguacó sabroso En la casa de Doña Tela se baila bien sabroso Mi guaguacó, que bonito, mi guaguacó sabroso Hay que ponerme un poquito de azúcar y saboto Para que se ature el panón Mi guaguacó, que bonito, mi guaguacó sabroso Como Colombia, guaguacó, rico, que estaban los indios Bailando, guaguacó sabroso Mi guaguacó, que bonito, mi guaguacó sabroso Mi guaguacó sabroso Mi guaguacó sabroso Ahora sí, vamos a bailar este guaguacó sabroso ¿No? Si, vamos a bailar este guaguacó sabroso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.